Familia, muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí Caps comentando y estamos para el año nuevo episodio con este Valencia en este modo carrera extremo. Como sabéis, estábamos ahí en la duda de si traernos en estas dos últimas horas de mercado, pues a Abel Ruiz o a Becker. Y en comentarios me habéis destapado cualquier tipo de inquietud, de duda, y nos vamos a ir a por Abel Ruiz. Chicos, vamos a negociar el contrato, ya os dije que nos había exprimido al máximo el dinero que teníamos disponible. No podíamos, pues básicamente, rascar más, ¿vale?, para salario. Así que vamos a ver hasta qué punto se puede negociar, ¿de acuerdo? Porque, como digo, igual no nos llega la pasta de salario, ojalá que sí, ¿vale? Porque intentamos darles en la negociación a Cavani, pero no lo quisieron, ¿vale? Cuatro años sin cláusula, relevancia importante y en tema de salario nos da elegir, tío. Pues voy a ponerle lo que le puedo dar, que es 25.000. Le puedo dar un poco más incluso, ¿eh? 27.000. Voy a darle... Yo creo que con 27 va que se mata, ¿no, tío? 27 y primas. Buah, chaval, mira cómo nos quedamos con 1.600 de presupuesto semanal y 87.000 de presupuesto, chicos. Pero, dadle la bienvenida al nuevo fichaje del Valencia. Ahí llega Abel Ruiz, pasó por las categorías inferiores del club valencianista. Y ahora, pues, juntará al resto de integrantes de las filas de ese vestuario de Rubén Baraja. Creo que es un gran fichaje y nos va a venir de perlas para reportar la zona de la delantera, en la que actualmente tenemos a Cavani, pero ya sabéis que está transferible y que probablemente de aquí a invierno se marche, ¿no? Ahí le veis, chavales. Viene por 16.1.000. El Braga no quiso regalar ni un euro, la verdad. De hecho, es la típica negociación en la cual, pues, no llegas a un acuerdo, pero estás muy cerca y te dicen que quieren tardar unos cuantos días más para pensárselo, ¿no? Y la verdad que fueron inflexibles. Pasó ese tiempo y nos volvieron a dar la misma cantidad que en un principio, pues, no quisimos llegar a aceptar. Viene Abel Ruiz. Creo que tiene un grandísimo nivel. Ahí lo veis. Con 4 de filigrana, 3 de pierna mala, diestro. Buen ritmo, buen tiro, buen regate. Creo que va a venir muy, muy bien para reforzar la zona de la delantera. Y ya viene con más media que Cavani. Como digo, pues, bastante más joven porque tiene tan solo 23 añitos. Creo que es un fichaje auténticamente redondo. Y con él cerramos, pues, el mercado de verano para arrancar la segunda temporada de la serie por todo lo alto, con el objetivo de intentar, ojalá, ganar la Conference League y, ¿por qué no?, clasificar a Champions League. Ya no es Europa. Me gustaría entrar con este equipo en Champions, la verdad. Ojalá se consiga, ¿no? Que hablando de ello, ¿cuáles son los objetivos que nos miramos de esta temporada? Pues, a nivel nacional, clasificar para una competición europea no nos marca ni siquiera cuál. O sea que, bueno, es un cambio de nivel interesante. Pero la verdad que van con calma, con cautela y me gusta, tío. Estos objetivos no se han marcado. Llegar a octavos en Copa de España y, como veis, en tres temporadas, que nos quedan dos ya, porque ya cumplimos una de ellas, clasificar a la Champions League. Así que, señores, vamos a darle caña, vamos a jugar como sabemos y vamos a intentar empezar por todo lo alto, ¿no? Por aquí vería otras pasos que termina. Fin de negociaciones que, bueno, que acaban con Becker, que al final, pues, no, se cerró. No acabó de interesarnos y ahí nos toca jugar contra este Granada, que es partido para simular. Que, por cierto, mientras simulamos, os comento el caso de que me habéis comentado. Grande ahí, Ferran Torres, Nico, Musa y Gallagher hacen los goles, victoria frente al Granada. Que uno de nuestros rivales en la Conference es un rival que nos tocó en la partida, en una de las primeras partidas que iniciamos en este FIFA con el Málaga. Y que no pudimos vencerle, o sea que, bueno, oye, va a haber ahí una pequeña V de Vendetta personal en cuanto a historia, intrahistoria del canal, que a ver si suerte y podemos, pues, lograr sacarla. Creo que fue contra el Valerenga Futbol, me parece que me comentasteis ahí en esos comentarios del anterior episodio, ¿no? Bueno, pues partido contra el Ferenbaros este. Yo, sinceramente, ya sabéis que es obligatorio el jugar los partidos contra... O sea, simular, perdón, partidos contra equipos que estén por debajo en la liga. Pero creo que también aquí podemos ser fuertes, tío. Quiero pensar en que el Valencia es mucho más fuerte que el rival. Vamos a simular y vamos a ver qué tal, tío, jugando en casa. Bueno, pues uno o dos, pues nos lo complica. Pues me parece a mí que vamos a tener que jugar el resto, ¿eh? Quería ver qué tal la simulación, quería mirar a ver cómo nos lo ponía, pero ya veis que empezamos de mala manera. Así que, señores, los próximos partidos vamos a tener que jugarlos, sí o sí. Pero me quería quitar ese gusanillo de probar, de ver a ver qué tal era esa dificultad, ¿no? Voy a meter por aquí, pues, a Jaume y Mamente. Por Pau Torres vamos a meter ahí a Kluiver. Cambiamos también a Rasic para que entre titular en este partido. Musa por Moriba y Guillamón por Diakaví. Podría quitar también a Ignacio y colocar a comer. Y así rotamos tanto como se pueda para este partido, ¿no? Porque creo que el equipo lo necesita de cara al cansancio a algunos jugadores. E incluso pondría también a Abel Ruiz para que debutara con el equipo en este partido. Es también para simular. Estamos octavos y ellos novenos. Y ganamos dos a uno con goles de Moriba y gol de Rasic. Bueno, no está mal. Aunque, joder, no me esperaba yo ese primer pinchazo en casa, en conference, ¿no? Jugamos ahora contra el Pusela. Ellos van en la posición número 20, en otros séptimos. Encuentro en el que vamos a rotar de nuevo. Bueno, Torres viene igual casi de cansado que Kluiver. Así que, bueno, voy a poner a Lato por Gallá y voy a llevarme a Cavani titular para este partido. Y creo que ya estaría. Así que vamos a darle caña. Simulamos contra el Pusela. Están los partidos muy pegados. Y empatamos a dos con goles de Ocafor y de Ferran Torres. Ahora avanzamos que viene por ahí el Betis. Pero ya el partido contra el Valerenga, este que hablábamos de la intrahistoria del Málaga. El Betis que está de timo sexto, pues también sería partido para simular. De nuevo también, pues como veis, gente cansada. La verdad que está sintiéndose difícil, ¿no? El arranque en la temporada por el tema del cansancio de los jugadores. Y quiero rotar tanto como pueda para reforzar el plantel a nivel físico de cara al partido de conference, ¿no? Ganamos 1-4 en goles de Ocafor. Ocafor, Ocafor y Ignacio. Cat-trick del delantero. Sin duda, Ocafor creo que ha sido de lo mejor dicho que hemos traído. A ver, Ferran es una bestia a nivel actual. Pero evidentemente, me refiero en el modo carrera. La realidad, pues, tiene ahí sus más y sus menos. Que de hecho me habéis comentado un poco que, bueno, que tenía sentido el fichaje. Porque la verdad que en el Barça no está teniendo una etapa demasiado buena. Va de más a menos desde que salió del Valencia, ¿no? Pero bueno, igualmente el nivel del FIFA lo tiene. Es una locura, ¿no? Así que, pues eso. Creo que es un gran fichaje, pero ya con gran nivel. Lo de Ocafor fue una apuesta un poquito más insegura, ¿no? Vamos a ver qué tal contra este Valerenga. Chicos, ya os digo que a nivel de copas podemos jugar lo que queramos. No es obligado simular. Pero por quitarme la espinita y probar un poquito a ver qué tal. Quise, pues, probar a ver cómo era ese rival en la simulación, ¿no? Que hablando de rival, vamos a ver, eso sí, a la dificultad a la que tenemos que jugar este partido, ¿vale? Hay de chavales que tienen dos estrellas y media. Está en la auténtica mierda esta gente. Pero bueno, es partido igualmente para jugar en dificultad leyenda. Ya sabes que de cuatro para abajo es todo leyenda, cuatro incluido. Eso sí, tendremos que poner la diferenciación activa ya que es partido para jugar en su casa. Así que, bueno, ahí lo veis que está ya activado. Por tanto, ni mucho que decir, salvo ir y reventarles que hay que empezar a sumar de tres a la de ya. Vamos a por ello. Pues así va a arrancar, gente, nuestra primera participación en la conference a los mandos, ¿no? Porque ya hemos simulado un partido que no terminó bien, que fue el debut en Mestalla. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va ahora a los mandos, como digo, contra este Valerenga en su estadio. Un rival que aparentemente no tiene muy buena pinta, pero que yo creo que la dificultad en la que vamos a jugar en leyenda con esa visionación activa probablemente nos dé caña. De hecho, vienen de ganar su anterior partido, así que venga, vamos con todo y a por ellos. Ahí recibe Ocafor y conecta para Musa. Musa que busca el desmarque por la derecha. Ojo que aparece Plata, remata Plata y falla una muy clara Gonzalo Plata. Al salto lo ganaba el Valencia en ese centro del campo y es Almeida el que avanza por dentro con la bola. La pone a Ferran Torres con rosca. Se le va alto el tiro. Ahí está Ferran por dentro buscando a Ocafor. El control no es demasiado bueno. Recupera la defensa, pero cuidado que se lían. En cara de nuevo a Ferran Torres. Y otra vez la manda fuera. Está Ferran en modo real, ¿eh? Madre mía lo que falla este hombre. Ahí está Gonzalo Plata. Más de Gonzalo, en cara Gonzalo, sigue Gonzalo, se va de todos Gonzalo, la pega Gonzalo y la acaba colando. Pues ahí está. Acabó haciéndolo Gonzalo Plata, el que falló la primera del partido. Ahora en el segundo intento, el 13, no perdona y pone golito. El 13 que se ha quedado con él. Al final le hice cambio de dorsales, que en realidad debería haberlo hecho ahora con el mercado cerrado. Y que voy a hacer después de este partido, que se me ha ido totalmente. Y ya está bien de que llevemos a Gonzalo Plata con el 13, hombre. Intentan entrar por ese lado del campo. Ahí están buscando la manera de hacer daño. Ojito, que se cuela un jugador del Valerenga que remata tapón a Mamá Rosvili. Y pillaron ese rechace que por suerte se va alto. La entrada en carrera de Correia. Ahí se mete con todo el lateral. Más de Correia, no le tapan al tiro. Fuera. Están dejando muchísimo hueco, la verdad. Y si seguimos así, este partido se gana en la primera parte. Que va hacia el 24 del Valerenga. Balón ahora buscando la espalda del Valencia con un pase englobado. Que tapa bien ahí entre Gallag y Guillamón. De nuevo Almeida por dentro para Ocafor. El 10 recibe. La pone hacia Plata. Plata con un buen control y un mejor disparo. Poniendo el 0-2, señores. Minuto 41. Esto está ya prácticamente hecho. Sigue el Valerenga encarando. Taconcito para buscar un balón filtrado ahí en el área del Valencia. Cuidado que esta puede ser buena para ellos. Correia no consigue robar la remate que tapa a Mamá Rosvili. Y es córner para los noruegos. Ahí va el saque de esquina. Balón en corto. Ahora la meten a la olla. Al salto. Bueno, pues se vino el gol. Gol del Valerenga. Están buscando el tercero. Pero parece que, aunque llegara, no habría simulación. Porque nos recortan en el 70 de partido. Ahí la acaban tapando. Es cuero que vuelve otra vez a ganar el Valencia. Y es el propio Zulel que toca hacia Abel Ruiz. Qué bueno el medio giro del canterano del Valencia que la empala. ¡Y gol! Ahí está. Golito del Valencia. Y acabo de decir eso de canterano. Cuando habrá mucha gente que diga que en realidad es canterano del Barcelona. La realidad es que es igualmente reconocido como canterano por la UEFA. Tanto para... Bueno, por la FIFA, mejor dicho. Tanto para el Barcelona como por el Valencia. Pasó el suficiente tiempo en las categorías inferiores del Valencia como para ser reconocido como tal. Así que, bueno, sea lo que sea, Abel ha vuelto a casa y hace ya su primer gol. El cuero que va atrás de nuevo. Y que recupera. Kluidar. Ahí está Abel Ruiz buscándola rápido para la entrada en carrera de Almeida. Almeida que puede meter uno más. Y no falla. Ahí está. Ahora el 1-4 metido por Almeida por el portugués. El 18 que pone aún más brecha de por medio. Ahora sí que sí, señores. Podríamos irnos al resultado y materializar la super victoria para empezar con buen pie. Quitando del primer partido de simulación que la verdad que ha sido un poco troleada. Un poco troleada. Pero bueno, ahí está. Ganamos. La verdad que se veía un rival flojete. Y bueno, pues ahí está. Por cierto, gente que se va con la selección. Torres, Gallá e Ignacio. Y bueno, Ruiz que nos pide jugar. Ruiz, tampoco te flipes, amigo. Que vienes para jugar. Pero tampoco está ahí Ocafor, ¿eh, crack? En cualquier caso, es partido contra el conjunto Atlético de Madrid. Voy a poner a Ruiz. Que en verdad ha empezado bien. Y tampoco quiero que se me empiece a rayar y a tocar un poco la fibra. Así que vamos a darle caña. Ese partido es, como digo, para simular. Y nos ganan 2-3. Goles de Musa y de Plata no fue suficiente, tío. Lástima. Y a ver qué nos llega por aquí en el chat de jugadores. Bueno, ahí está Ruiz contento por la oportunidad. A ver, tampoco quería que se rayara y tal. Que mantuviera una buena motivación. Y bueno, ya habrá tiempo de poner a Ocafor, ¿no? Encuentro ahora contra el Eibar. De nuevo partido para simular. Hay gente por aquí para cambiar. Tenemos a Torres un pelín cansado. Vamos a meter a Kluiver. Y a Ignacio también lo voy a sustituir por Diacaví. Así vamos, como digo, rotando un poquito al personal para que también jueguen los suplentes, ¿no? 1-0. Gol de Gallagol, del capitán. Ganamos, que es lo importante. Y volvemos a la Conference League. Chicos, jugamos contra el Malmo. Para mí uno de los más potentes del grupo. Pero hoy, como veis, de momento no ha ganado ningún partido. Es partido fuera de casa. Así que, señores, hasta que no vayamos líderes, yo no vuelvo a simular un partido de Conference en fase de grupos, ¿eh? Y menos ya en zonas de rondas eliminatorias. Así que vamos a ir a muerte. De titular voy a poner a Ruiz porque veo a Ocafor un pelín cansado. Y bueno, ya que tenemos a Cavani ahí de banquillo y Ocafor que está un pelín cansado, pues vamos a sacarle que en teoría este partido deberíamos de poder ganarlo en teoría sin problema. Veremos luego a ver qué ocurre. No he mirado, por cierto, el nivel del Malmo. Vamos a verlo, pero vamos, no tiene que tener un muy buen equipo, digo yo, ¿eh? Pues ahí le veis, chavales, tienen tres estrellas, lo que significa que será partido también para jugar en leyenda y lo que hay que ver es dónde se juega el partido en su estadio. Vale, pues será partido para poner esa diferenciación activa que en teoría estaba puesta ya del anterior partido. Vamos a verlo en un momento y hacemos los cambios anteriormente mencionados y le damos caña. Ahí lo veis que está activo, pues lo he dicho. Vamos a por ello, gente. Ahí estamos, chavales, para disputar este encuentro contra ese Malmo. Vamos a ver qué tal nos va en este partido en el que a priori deberíamos de poder ganar con facilidad a un equipo que todavía no ha conseguido ningún punto en estas dos primeras jornadas de la fase de grupo de la conference. Lo he dicho, vamos a por ellos de nuevo fuera de casa y a ganar, cueste lo que cueste. El conjunto del Malmo, ahí están, buscando el pase desde atrás. Se equivocan, recupera Nico González, que la pone para Abel. Creo que no hay fuera de juego. Se mete el 15, la pega Abel y tapona en última instancia al portero del Malmo, forzando córner para no perderla. Ahora es Correira, el que cierra increíble por el flanco derecho. Recuperación de los visitantes, nos vamos con todo arriba. Es Musa el que la aguanta, el 4, el americano, buscando el pase a Abel. Bueno el movimiento, bueno el desmarque, bueno el tiro y la recepción de Ferran para poner el 0-1, minuto 27 de partido. Nos ponemos ya por delante, balón que le va otra vez al 20. Cuero por dentro, buscando al killer del equipo que remata y la manda afuera. Buena la transición ofensiva por parte del Valencia. Es Almeida el que la busca arriba para Abel, llega el killer, la pega al 15 y gol del Valencia. Ya dio una asistencia en el partido de Abel Ruiz. Vuelve a encontrarse con el gol, con este segundo tanto para el Valencia. Balón que intentaba recuperar Galliano, lo consigue. Cuero entre líneas que tapa bien Ignacio, aunque Ojito que no termina de sacarla. Ahora recibe el delantero arriba, remate que tapa Mamar Dasbili. Estaba solo él ante el mundo y por suerte consiguió tabar bien ahí el remate. La rival, centrocampista otra vez buscando al mediocampista del Malmo. El 7 que abre la banda izquierda para el 21. Ojito que se cuela con el puñal por ese flanco izquierdo. La puede pegar el 21 que recorta, la esconde, la combina para el delantero. Nada, jugador, la verdad. Se han dejado ahí medio bobos con esa frenada y ese giro de 360 grados del extremo izquierdo. Que se la dejó al 9 del Malmo, que no falló y recortó distancias. Nada más empezar la segunda parte. Ahí está Musa abriendo a la derecha. Balón que le va a Plata. Gonzalo Plata que intenta la individual. No pueden con el 13 que aún sigue con ese orsal de mierda. Estamos ahí trabajando los despachos para cambiárselo. Y Plata que se hace la jugada maradoniana. Plata que es una auténtica barbaridad. Este tipo de jugadores de perfil, rollo Vinicius Junior y tal, son una auténtica locura en cuanto empiezan a destapar su potencial. Y ahí está el tercero del Valencia. Puedo ir otra vez del Malmo. La tiene el killer, el 9, que toca atrás. Balón que cierra bien Nico. Recuperación del Valencia. Musa que la vuelve a abrir otra vez para el ecuatoriano. Se cuela a Plata. La tiene Gonzalo. Y tapón al portero del Malmo, forzando córner. Balón que va a intentar mantener para el Valencia. Correire lo hace. La juega ahora atrás para Guillamón. Creo que era Almeida. Vuelve a sacarla. El cáncer velo del Malmo. Vuelven a hacer el lío a Correia. Se cuela al delantero. Bien ahora Ignacio. La saca mejor todavía. Cuero de Musa. Va arriba con todo. Más de Musa que la esconde. Combina para Abel Ruiz. Tiene hueco para correr. Va Abel. Sigue Abel. Le acompaña Gonzalo. La pega Abel Ruiz. Y gol del 15. Pues ahí está el Valencia. El 1-4 señores. Minutos de entrada. Doblete de Abel Ruiz. Y asistencia para un delantero que ha venido y que le está viniendo al Valencia como anillo al dedo. Chavales. Pues ahí está. 1-4. Tremendo resultado. A la par también de lo que logramos contra el Valerenga. Ya veremos para el siguiente partido. Si eso nos vale habernos acercado un poquito más al líder de nuestro grupo aquí en la conference. Ahora avanzamos que tenemos partido contra el Sevilla chicos. Y no sé si os habéis dado cuenta. Pero me está ocurriendo tío. Que los partidos no veo los nombres de los jugadores. Será solo por la conference que está medio bugueada o algo. O será cosa de yo que sé. De que se ha bugueado el juego en la última actualización. Que justo ya han metido un parche. No tengo ni idea tío. Pero me raya un montón. Porque no puedo comentar tan bien como me gustaría los partidos. En cualquier caso. Perdemos contra el Sevilla 1-3. Está pasando un poquito de factura el tema conference por lo que parece. Y hay que ponerse las pilas en la liga. Porque se está pareciendo un poquito a como empezó la temporada pasada. Y tenemos mejor equipo como para que nos vaya así. Bueno encuentro contra el Getafe chavales. Vamos a ver también ese nivel del Getafe. Que entiendo que estará parecido por no decir igual al de la temporada pasada. Ahí le veis tienen 4 estrellas. Por tanto es partido también para jugar en Leyenda. Y vamos a ver si la diferencia activa estará activada. Lo que voy a hacer es guardar aquí. Salir y entrar. A ver si se me arregla el tema de los nombres chicos. Vale ya se ha leído y entrado gente. A ver si suerte y está arreglado. Si no pues tocará aguantarse hoy con los partidos sin los nombres. De cara al partido contra el Getafe. Voy a poner otra vez a Abel Ruiz. Que está a un nivel increíble. Sube 85 Torres. Pero va a ser suplente en este partido. Entra también Diagabi por ahí. Corría. Vamos a cambiarle por Vázquez. Y me llevo al ato de banquillo. Y yo creo que ya estaría. Igual me llevo a comer también por aquí. Venga voy a cambiar a Sule por Cabán. Y me lo llevo por ahí arriba. Por si tiene alguna oportunidad. Dicho y hecho. Partido contra la defensa de 5 del Getafe. La diferenciación activa. Siempre me gusta el comprobarla. Pero debería estar activado. Ya que el último partido estuvo activado. Ahí está. Así que nada más que decir. Partido como digo. En campo del Getafe. Vamos a darle caña. Pues vamos al lío gente. Nos medimos a un Getafe. Que en esta partida está yendo increíble. Si hombre está en la zona alta. No recuerdo si logró clasificar a Europa League o a Champions League. Creo que a Europa League al final. Y que bueno. Que esta temporada no es diferente. Como veis. En el arranque han comenzado increíbles también. Y de seguro será un partido muy difícil. Especialmente por la formación que nos llevan. Vamos a por ello. A ver plata que puede inventar. Intentaba el del ex del Pusel a la individual. Pero no le salió bien. Es cuero que recupera el centro del campo del Getafe. Con ella Maximovic. Que busca el remate. Tapón a mamadas Billy. Ahí está Milla. Tocando a Gallagher. De nuevo Milla atrás. Busca un pase entre líneas. Que sale bastante bien. El balón que le cae a Ferreira. Mamar de Asbili otra vez. Ahí va Sorlot. Balón colgado a la olla. El salto la saca Almeida. Fue lo que se encuentra Kluiver. Ya la busca para Abel Ruiz. Que arranca el contragolpe. Sale con todo Abel. Ahí se tiene que tapar. Se frenar. Perdón. Porque no tenía hueco ninguno. Balón que le va Almeida. Almeida por dentro. Buscando a Kluiver. Este la pone a Plata. Ojito que está fuera de su posición. Pero aún así consigue enlazar un zurdozo increíble. Y Gonzalo Plata. Que pone el 0-1 adelantando a los visitantes en el minuto 20 de partido. Vamos Valencia que se puede. Ahí conecta atrás para Iglesias. Por dentro hacia Ferreira. Ferreira ya la busca para Gallagher. Gallagher que se cuela. Remate al palo. Balón de Valencia otra vez recuperándolo. Ese Musa el que toca para Plata. Ahí la aguanta Gonzalo Plata. Se revuelve la cede Abel. Tacón increíble. Musa arriba. El remate del americano. Ahí está David Soria. Largo el envío del portero del Getafe. Que gana Musa. La tiene Plata. Se apoya en Abel Ruiz. Abel Ruiz por arriba buscando el desmarque de Kluiver. Aparece el 9. La pega. Y golazo de Justin Kluiver. Ahí está Eloy. Titular por el flanco izquierdo. El diestro. Que no falla. Y mete el 0-2. Sorlot que la esconde. Más de Sorlot. Busca la espalda. La defensa. Y va a llegar el 20 del Getafe. Maximovic al remate. Mamás de Asbili. Consigue tapar fácilmente abajo. Abre para Maximovic. Este con Sorlot. Que decide jugar a la banda izquierda de Gallagher. Y Meluso. Ahí está Meluso con Sorlot. Sorlot se anima al disparo. Remate que toca por poco. Pero toca Hugo Guillamón. Y la desvía a córner. Maximovic busca el balón al espacio. Ojito que encara. Ferreira por ese lado. Bastante bien. Pero otra vez Hugo Guillamón. Impecable la intercepción. Y ahora remate que manda Alto Milla. Nico con Almeida. Recibe a Abel Ruiz. Este con Amusa. Abel Ruiz ahí que la escondía como podía. Es Almeida el que combina ahora para Kluivert. Se mete con todo el extremo de nuevo. La pega y gol. Vamos ahí chaval. Al 0-3. Lo que supone. De nuevo irnos a la simulación. Vamos literalmente. Flying. 2-4 en el total. Entró Ferran. Y bueno. Pues ahí están los goles del resto de los que ya comentamos que habían hecho tanto. Vamos ahí. Pierde por cierto el Barça. 3-1 contra el Valladolid. Que entiendo que estará cerca de nuestra posición en la tabla. Por aquí nos dice Comer que necesita más minutos. La verdad que lo de importante te sobra yo creo crack. Y estamos a 2 del quinto. Que es el propio Barcelona del que hablábamos que pinchaba en esta última jornada. Partido contra el Villarreal. De nuevo llega un derbi que hasta ahora no hemos jugado en la serie. Porque siempre estaban por debajo nuestra. Le damos caña al partido. Y empatamos a 2 con goles de Ferran y Guillamón. Qué pena tío. Se empate. Y se viene la conference chavales. Vamos a ver qué tal. Ahí no teníamos ningún mensaje nuevo. Y por aquí volvería el Malmo en casa. Estamos segundos tío. A 3 del Ferenbarosi ese. Vamos a ir a jugar tío. Es que no me arriesgo a la simulación. Porque yo quiero que el Valencia pase líder si o si. Así que vamos a ir a muerte a este partido. De cara al encuentro pues como veis podemos ir con full titulares. Después de este partido creo que teníamos uno complicado cerca ¿no? Vamos a mirarlo porque a ver dependiendo de cuál sea el rival. Es el Athletic ¿eh? Que de cara a este partido el Athletic sería encuentro para qué tío. El Athletic va segundo en la tabla. Es partido importante esta. Además de 4 estrellas y media ¿eh? Lo que no sé. O sea es partido para jugar en definitiva ¿eh? Gua chaval. Bueno pues vamos a rotar ¿eh? Voy a poner todo el plantel suplente que pueda. Y vamos directos contra el Malmo. A ver qué tal. Además es partido. Dentro le cabe un poquito más sencillo. Porque ese encuentro si la defrenación activa ya que jugamos en casa. Así que señores cambiamos a todo el once y vamos a por ello. Aquí estamos chavales para disputar el último partido del día de hoy. A ver qué tal las sensaciones en el final del episodio. Ojalá que sea con un buen resultado, una buena victoria. Contra un Malmo que se va a encontrar un equipo totalmente diferente. Contra el que jugamos frente a ellos en su estadio. He tenido que poner en el centro del campo chicos a Kluwer. Y en banda izquierda a Belruid. La verdad que igual me hubiera faltado a lo mejor fichar a otro mediocampista. Luego viendo un poquito la situación del equipo. Me doy cuenta que a lo mejor voy a recuperar tras este partido. Después de poner también dorsales. Que lo tengo que hacer tío. A ver si lo hago fuera de cámaras o algo. Ya os lo enseño para el siguiente episodio. Creo que voy a recuperar al francés que cedimos tío. Porque me estoy dando cuenta que me hace falta tío. Porque si cambio a todo el plantel. Hay una zona del campo que no puedo cambiar. He puesto improvisadamente a Cavani delantero centro. Y a Bel por la izquierda con Kluwer de mediocampista. Aunque Kluwer va con la soltura negativa. Porque no tenía otro. Y bueno ya que tengo a Cavani. Que tengo tres delanteros para una sola zona del campo. Pues bueno he hecho ahí un poco esa triquiñuela. Pero creo que quedaría mucho mejor recuperando al centrocampista. Así que señores vamos a Arlican. Llevamos el partido. Vamos a por el Malmo. Ahí está el encuentro que ya arranca. El cuero que lo tiene el Valencia. Es Rasic el que abra la banda derecha. Balón que le va al ato. Recibe Sule. Matías Sule que se mete. Ojito que se interna. El ex de la Juve. La puede pegar el argentino. Y falla. En una clarísima tío. Sule tocando para Cavani. Ahí la aguantaba Edison Cavani. Sule el que juega por dentro. Toca para el uruguayo. Ahí se mete Cavani. A ver que puede inventar el veterano delantero. Que no falla. Portería. Esto es lo mejor que tiene. Que tiene un auténtico cañón. Por pierna. Y ahí está el 7. Poniendo ya por delante a los locales. Es Abel Ruiz del que se apoya por dentro en Cavani. Cavani que avanza. La pone rápido a la carrera de Justin Kluiver. Ahora como mediocampista. Pero es una cosa rarísima lo de Kluiver. Ha llegado cual extremo. Ahora Balón. Que le fue muy buena a Cavani. Pero que esta vez no estuvo acertado. Lomotei por dentro para Seidan. Recibe Sisei. Ahí está avanzando el jugador del Malmo. Ojito que hace una muy buena combinación. Y esta vez no falla la portería. 1-1 empatan los visitantes. Ahí la juega arriba para Seidan. El autor del único tanto del Malmo. Ojito que le mete un balón a Leviki. Buenísimo. Leviki que probablemente busque el pase. Juega atrás para Bekia. Este con Zellin. Remate que tapa Marrasvili. Forzando córner. Largo el envío para buscar la espalda de Vázquez. El balón que se cuela ahí en el área del Valencia. Ojito que es Seidan el que toca para Zellin. Zellin que la vuelve a poner a Seidan. Y gol del Malmo. Están jugando increíble. Y ojito porque igual hay sorpresa en este partido. Moriba abriendo la banda. La combina para Sule. Sule rápido la busca hacia Cavani. Cavani espera el apoyo de Kluiver. Vuelve a ganar la Cavani. La cede para el 9. La puede pegar Kluiver. Y gol de Kluiver. Balón suelto que aprovecha el holandés. Que no falla. Y pone de nuevo el empate a dos, gente. Eso es. Atrás con Lomotei. El balón que le va a Zellin. Ahí está el 9 aguantándola. Combina para Seidan al remate. Bueno, tío. Es que no paramos una hoy, ¿eh? Vaya remate están haciendo ellos. Y madre mía, tío. Todos nos lo comemos, ¿eh? Entre línea buscó el pase. Cuidado que la presión altísima y es muy buena por parte del Malmo. Permite la recuperación de los visitantes. Pero por suerte está bien colocado Vázquez y ayuda en defensa para recuperar la bola. Edison Cavani que la pone a la banda buscando a Abel Ruiz. Aparece el hijo pródigo, ¿no? La vuelta de la jugadora de la cantera de la casa del Valencia. Que pone un derechazo increíble. Y que vuelve a poner el empate. Qué locura de partido. No me esperaba yo este partido ni de coña, chaval. Que tomen ahí fuera de juego. Control malo, pero aún así la mantienen. Es ahora comer el que intenta tapar. Lato presionando. Comer también el lado izquierdo bastante débil de nuestro equipo. Y otra vez, tío. Es que balón que les cae, balón que rematan, balón que meten, tío. Increíble cómo va el Malmo, tío. Brutal. Bueno, que va a la banda izquierda. Vázquez avanzando con la bola. Toca para Abel Ruiz que arranca con velocidad. Ojito que sorprende. No esperaban que se fuera a ir solo. Más de Abel Ruiz que la empala. Y otro más. Ya está, tío. O sea, ellos meten, otros también. Así vamos, tío. Así vamos, loco. Vázquez que presiona, no consigue robarla. Sigue Cisei. Ahí se frena. La bola que le va a Zeydan. Había falta, pero la dejan seguir. Fuera atrás que recupera Kluivert. La pone Abel Ruiz. Ahí sale con todo el delantero improvisado extremo. Más de Abel. Ojo que sorprende. Abel ha sido el partido de subida. Abel que la aguanta. La pone en corto. Busca a Cavani. Cavani que controla. Remata y golazo. ¡Vamos ahí! ¡Qué calma, tío! ¡Qué cabeza tiene ahí Edison Cavani! Y consigue frenarse. Conseguir el ver entre ceja y ceja ese sitio donde quería poner esa pelota. Y acabar haciendo un gol soberbio al contragol. Ahí está Cavani. Doblete del uruguayo. De nuevo gol del Valencia. Nos adelantamos otra vez en el marcador. Va la presión del central. Atrasan ahora la bola para Tiner Hall. Tiner Hall que es interna. Se va de varios. La pega a Tiner Hall. Por fin mamá. Trapó una del 94 ya. Tres minutos pasados del tiempo de añadido que había descontado el árbitro, tío. Madre mía. ¡Qué barbaridad, tío! Nueve goles en este partido. Por favor, que no lleguen los diez, eh. Sacadla ya, Dios mío. Ahí está Moriba. Se la quita de medio. Y final del partido. ¡Qué auténtico sufrimiento! De verdad, eh. Sin sentido lo que hemos vivido en este encuentro. O sea, una auténtica ida de olla al Fidane este que ha hecho un hat-trick, tío. O sea, cinco tiros, cuatro goles. Ha metido cuatro, loco. Nada, increíble. Acaba de romper el potencial. Ese tío en dos temporales hemos llegado en el Real Madrid, macho. ¡Qué auténtica barbaridad, macho! Hemos tirado un tiro más que ellos. La verdad que nuestra eficacia portería también ha sido soberbia, pero realmente al nivel de la suya, eh. ¡Qué auténtica ida de olla, macho! Ojalá nos haya servido por lo menos para ponernos líderes en la tabla, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo que os decía. En la oficina, como veis, no tenemos prácticamente pasta. No sé si con eso podremos repescar al que teníamos cedido. Creo que no, eh. Igual no se puede. Igual hay que aguantarse con lo que hay, ¿no? Ah, mira, pues sí, pues vuelve de una, tío. Eh, Coindreddy vuelve de una. Le voy a bloquear por aquí. Y así tenemos, chavales, el centro campista que en realidad me hacía falta en caso de cambiar a todo el equipo. Cosa que antes no podía hacer y que ahora, pues, no hay problema en poder hacerlo, ¿vale? Y Cavani, pues, se queda detrás del portero porque en teoría sería para vender en cuanto se pueda. Realmente está transferible, pero por ahora no llega nadie a por él, ¿de acuerdo? Así que una vez hecho eso me quedaría cambiar dorsales y lo que sí que voy a hacer, que cambiaré dorsales ya para el siguiente episodio, es ver un poquito cómo nos hemos quedado en la tabla. En la liga estamos octavos a un puntito de entrar a Conference League, que está, pues, ahí colocado de momento el Sevilla. Y en la Conference estamos segundos emparejados al Fenerbahorsi este, que es justamente a quien nos enfrentamos en el siguiente encuentro de la Conference, ¿eh? Que de hecho fue el primero que perdimos en la simulación. Veremos a ver, ¿eh? Porque es partido fuera de casa y visto lo visto contra el Malmo, igual tenemos que meter 12 goles para ganar el partido por la mínima, ¿eh? Like, comentarios, muchas por el apoyo. La verdad que muy contento con el fichaje de Abel, que está rindiendo las mil maravillas, al igual que Gonzalo Plata y el resto del equipo. Seguimos en Instagram, también en Twitter y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao! Gracias. Gracias.